Bien, vamos a hablar de también algo relacionado con el tránsito y una historia muy triste. El rechazo de la prisión preventiva y las bajas penas que arriesga la conductora del furgón que atropelló a una niña china de solo 7 años, han despertado la polémica en torno a las sanciones que tienen este tipo de delitos. ¿Cómo funciona la ley del tránsito en torno a este caso? ¿Se debe extender la rigurosidad de la ley Emilia a accidentes que no sean ocasionados por el alcohol? Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros el académico de Derecho Penal de la Universidad Católica, Daniel Martorell. Abogado, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, quiero partir por ese primer caso que nos ha llevado todo un análisis respecto de cómo se sancionan estas cosas. Es un caso bien brutal de esta señora que manejando este furgón escolar arrolla a la mamá, al niño y a la niña de 7 años produciéndole a ella particularmente lesiones graves que hoy la tienen debatiéndose en la clínica alemana. Ella no iba bajo el estado o la influencia del alcohol, pero sí se fuga al momento del accidente. Incluso los niños que iban en el furgón la delatan y dicen que ella les dijo que este era un secreto y que no dijeran nada. Al parecer las penas que ella arriesga serían bastante bajas, ¿no? En este caso. O sea, claramente al no existir una conducción bajo el alcohol ya no estamos frente a la presencia de un tipo penal que pueda aplicar esa circunstancia. Y por lo tanto lo que uno ve de afuera es que esta persona habría cometido dos actos distintos y cada uno de esos actos, por cierto, van a tener que ser juzgados dentro de las distintas alternativas que tiene un juicio. ¿Y cuáles son esos dos actos? Por una parte la persona tiene una conducción negligente respecto del manejo del vehículo por el cual atropella a la persona, en este caso a la víctima que era esta menor de edad. Y eso es una figura culposa porque lo que se le está atribuyendo a la persona en ese acto y en esa conducta es justamente un comportamiento negligente en la conducción de un vehículo. Y luego se agrega como una segunda conducta o un segundo hecho a ser valorado y juzgado la circunstancia de abandonar el lugar de los hechos porque existe una obligación, por cierto, de cuando se participa en un accidente de tránsito, incluso aunque no existan lesiones, solamente daños, existe una obligación para cada conductor de permanecer en el lugar. Y por lo tanto esa figura o esa segunda conducta que es abandonar el lugar del tránsito ya es una figura que responde a un título de imputación distinto de la primera, que era una negligente. En este segundo caso la persona decide y por lo tanto hay una intencionalidad en verificar esa conducta y por lo tanto va a la posibilidad de ser juzgado por ese abandono como un hecho distinto que ya es constitutivo de un delito a diferencia del primer caso que era una figura culposa. Súper clara la diferenciación que usted hace de las dos cosas, pero me pregunto si el segundo hecho se suma o no al primero como un agravante. Si es que en el fondo el acto inicial de haber atropellado a alguien, en este caso de manera involuntaria y por una imprudencia, termina considerándose algo más grave porque al momento de resarcir, reparar o tratar ese daño que tú has generado optaste por la vía contraria, que es fugarte, tratar de tapar la información, pedirle a los niños que se queden en silencio y no digan nada. ¿Eso nos viene a agravar la primera falta que resultaba ser bastante más entendible que es que todos podemos cometer la falla al momento de manejar? A ver, es que lo que hay que precisar es que penalmente no es que venga a constituir un agravante respecto al primer hecho. El legislador lo ponderó a través de esta figura de una manera dándole la importancia que tiene una conducta que es grave, por cierto, de abandonar el lugar de los hechos, pero esa gravedad que le dio lo llevó a constituir un nuevo delito, por lo tanto penalmente no es que sea una circunstancia agravante del primer hecho, sino que pasa a constituir un nuevo delito producto del abandono. Pero por cierto que la ponderación que el legislador hizo fue una ponderación de gravedad y tanto es así que el hecho de abandonar el sitio del suceso producto de un accidente del tránsito se transforma en un delito aparte, independiente, con una penalidad independiente del manejo propiamente tal en la conducción del vehículo. Yo le pregunto lo del agravante porque en el caso de la ley Emilia, cuando se aplica a conductores bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, sí funciona como una especie de agravante. Las personas que se fugan en ese contexto, habiendo causado lesiones graves o gravísimas, por ejemplo, tienen un año de cárcel a todo evento. Eso está hoy día un poco cuestionado, pero me pregunto si el hecho de fugarse no debería a su juicio considerarse un agravante. Porque en este caso estamos hablando de lesiones graves, gravísimas y podríamos, ojalá que no sea así, estar hablando de la muerte de esta niñita. No, yo, a ver, yo tiendo a pensar que el legislador cuando aisló esa conducta de abandonar el sitio del suceso lo hizo adecuadamente al constituir eso un delito. Y el cuestionamiento que uno podría hacer si esa circunstancia, como usted señala, trae aparejada en el inicio y en la génesis de la conducta un juicio de reproche mayor por las circunstancias de resultado que puede traer para la víctima, lo cual es válido. Y por lo tanto lo que uno debería cuestionarse es si ese hecho que fue constitutivo de delito de abandonar el lugar, la pena que se le asigna es una pena que es la que corresponde a la proporcionalidad del hecho. ¿Cuál es la pena que se asigna por fugarse del lugar? Es una pena que en términos generales, bueno, va a depender siempre las penas como son marcos penales, depende mucho del caso concreto y de las modificaciones de responsabilidad penal que tengas. Es pena de presidio menor en distintos grados, por lo tanto es una pena que en estricto rigor si se aplica solamente esa pena con la circunstancia atenuante que probablemente una persona tenga, no vaya a llevar al cumplimiento de una pena efectiva por la circunstancia de abandonar el lugar de los hechos. Por lo tanto usted prevé que esta señora no iría a la cárcel. Eventualmente son prognosis de aplicación de la pena siempre difíciles cuando uno no está en el caso concreto, pero los marcos penales producto de circunstancia atenuante que la persona probablemente deba tener como irreprochable conducta anterior pueden arriesgar un juicio de lo que estoy haciendo yo porque no conozco el caso de poder llevar a la conclusión de que efectivamente no va a tener una pena efectiva de cárcel, lo que no significa que no vaya a ser condenada, porque por cierto es que si termina con una sentencia condenatoria lo va a hacer, pero que eso se transforme en una pena efectiva producto de la aplicación de otras disposiciones legales que le permiten a las personas el cumplimiento con pena sustitutiva de no estar efectivamente privado de libertad es probable concluir finalmente de que en este caso va a ocurrir eso y por lo tanto la pena no va a ser una pena que se transforme en un cumplimiento efectivo. ¿Es esa ponderación o esa proyección de las posibles penas las que se pueden estar haciendo en esta primera instancia cuando esta mujer debe enfrentar a la justicia y recibir sus medidas cautelares y no se considera la prisión preventiva? Mucha gente por el impacto mediático además que tienen estos casos dice bueno pero cómo a esta señora no la dejan al menos en la cárcel por un rato aunque sea es como la sensación desde la guata de las personas, ¿no? de ver que frente a algo tan brutal, tan triste como esta historia, finalmente ella se puede ir para su casa la razón de eso es que probablemente hay una ponderación de lo que usted señala que a lo mejor las penas no van a ser tan altas y por lo tanto no amerita una cautelar que es la más grave en el caso de las medidas cautelares como la prisión preventiva Yo creo que está presente claramente, claramente una de las argumentaciones no es la única pero una de las argumentaciones que normalmente se debaten cuando se está por el juez de garantía decidiendo si se aplica o no se aplica una medida cautelar como es la prisión preventiva está presente lo que usted está señalando, está presente por cierto los intervinientes el Ministerio Público y las defensas hacen un análisis argumentativo de cuál sería la prognosis final de la pena vale decir cuál sería la pena que la persona podría entrar a cumplir y obviamente si se concluye que esa pena no es una pena efectiva es un argumento que está en favor de las defensas para que no se decrete la prisión preventiva y a la inversa si se concluye de que sí sería la eventualidad de una pena efectiva es un argumento que está a favor para solicitar y fundamentar la prisión preventiva por ende claramente lo que usted está señalando está presente dentro del debate de una medida cautelar ahora lo que importa es que las medidas cautelares como es la prisión preventiva que por cierto es la medida de mayor intensidad de las distintas medidas cautelares personales no solo apuntan como elemento de discusión a la eventual prognosis de la pena hay otros elementos que pueden estar presentes también para fundamentar una medida de prisión preventiva y por lo tanto no es un análisis que se agote exclusivamente en esto que estamos hablando también se preguntan si es un peligro para la sociedad, si es que hay riesgo de fuga hay varias cosas que se ponderan a la hora de dar una medida cautelar no solo la pena claro, la ley considera una serie de otros elementos que son dignos del análisis para que un juez finalmente determine si procede o no procede a la prisión preventiva y por cierto que el Ministerio Público en esto tiene mucha importancia yo desconozco si en este caso concreto el Ministerio Público cuál fue la medida cautelar personal que solicitó lo desconozco pero en este evento por cierto que el Ministerio Público como ente persecutor tiene mucha importancia respecto de la solicitud que puede hacer sin perjuicio que los querellantes si es que existieran querellantes en esta causa los querellantes también tienen todo el derecho de hacer su solicitud de cautelares personales que ellos consideren convenientes Abogado, aquí le quiero preguntar su opinión más que su análisis porque nos ha explicado como es hoy el escenario puntual respecto a un caso parecido o en este caso el que estamos analizando de esta señora pero yo le partía preguntando si lo que se ha instalado en el debate si es que se pudiera y a su juicio sería bueno extender algunas de las medidas y las sanciones que entrega la ley Emilia que funciona para las personas que sí han manejado bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad a personas que sin ir bajo los efectos del alcohol en estado de ebriedad generen lesiones graves gravísimas por tanto endurecer las sanciones y por tanto no sé, en este caso al fugarse tener un año a todo evento de cárcel este ha sido un debate que se ha instalado y me gustaría saber su opinión al respecto si se debe o no endurecer si correspondería trasladar la gravedad de la ley Emilia que está para personas bajo la influencia del alcohol a personas que no A ver, yo tengo una opinión muy personal por cierto que respecto de los beneficios que trae o no trae el agravamiento de las penas es algo que se discute mucho en el derecho penal y por cierto ha sido muy cuestionado desde tiempos inmemoriales yo más bien apunto a que las penas deberían responder a un análisis de proporcionalidad y de justicia detrás de la conducta que se está sancionando más que estos efectos que puedan generar porque yo discuto mucho que eso efectivamente se genere un efecto de prevención respecto de la posibilidad de evitar nuevas comisiones de delito eso es un tema muy discutible y que sería muy largo de analizar pero en principio lo que uno tiene acá respecto de su pregunta contestándola derechamente es observar que la ley Emilia como se conoce que nació producto del caso que todos conocemos buscó agravar las penalidades respecto al manejo en estado de debilidad y a partir de eso también se trataron dos circunstancias analizándolas aisladamente desde el punto de vista penal para que cada una de esas circunstancias también fueran constitutivos de delito y tuvieran asignado una pena ¿cuáles eran las dos circunstancias? primero, el negarse a practicar la alcoholemia propiamente tal que pasó a ser constitutivo de un delito y segundo, abandonar el lugar donde ocurre un accidente fugarse, la fuga respecto del conductor cuando usted me pregunta si es que la fuga que puede estar vinculada al caso concreto que estamos analizando ¿podría la ley Emilia proyectarse también en cuanto a sus condiciones de penalidad a esa circunstancia? yo en principio creo que no es procedente hacer un trasvasije directo porque la ley Emilia está apuntando a circunstancias y a consideraciones que el legislador valoró de manera distinta por lo tanto lo que yo sí pienso es que el abandonar el lugar de los hechos habiendo participado en un accidente del tránsito sí, a mi juicio, amerita que eso sea constitutivo de delito como una conducta aislada a la conducción misma pero enmarcado a ese límite no proceder a partir de eso hacer aplicaciones, por ejemplo con la aplicación mínima de un año de pena efectiva creo que sería un exceso creo que sería una desproporcionalidad de aplicarle un año de pena efectiva a una persona que abandona el lugar del accidente producido el mismo perdón, ¿eso usted lo cree respecto solo de la gente que no está manejando bajo la influencia del alcohol o también para aquellos que van con algún grado de alcohol en la sangre? porque ha habido otro reproche otra discusión en torno a la ley Emilia por algunos dictámenes o fallos del Tribunal Constitucional que en algunos casos donde ha habido requerimientos y en la mayoría de los casos ha considerado que la ley Emilia podría ser injusta o inconstitucional porque no resguarda la igualdad frente a la ley ¿por qué, en el fondo para este tipo de delitos hay un año de cárcel a todo evento cuando para otros delitos que incluso podrían ser considerados hasta más graves por los marcos penales no hay este año a todo evento y finalmente la ley Emilia queda con penas y sanciones tan duras respecto de otras leyes? Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha cuestionado, por lo menos en un caso que yo conozco la aplicación de la ley Emilia bajo estos parámetros que usted está señalando y es un tema muy interesante de discutirlo porque lo que se está diciendo es si el legislador violenta o no violenta normas constitucionales que están por sobre la ley principios constitucionales de derecho constitucional al fijar de manera efectiva el cumplimiento de una pena determinada respecto de un delito determinado circunstancia que no ocurre con una serie de otros delitos entonces el principio que se violenta o que se puede violentar de igualdad ante la ley por cierto que puede aparecer de manera evidente pero a mayor abundamiento el Tribunal Constitucional también ha razonado respecto del tema de proporcionalidad vale decir de saber si una medida de esta naturaleza que lleve al cumplimiento efectivo y necesariamente de una pena puede estar también afectando el principio de proporcionalidad que está detrás de las penas por lo tanto yo creo que es un tema discutible que es un tema abierto yo tiendo a pensar que el legislador cuando hace esta selección particular de determinados delitos con características asignadas tiene que dar un muy buen fundamento en la propia norma para entender este tratamiento excepcional ¿no puede ser el fundamento la masividad finalmente de los delitos que se cometen en torno a gente que maneja en estado de ebridad y termina con lesiones graves o gravísimas y que se fuga y por lo tanto ameritaría desde ese punto de vista de dar una señal potente a la ciudadanía porque obviamente hay más muertes en este sentido que a través de un homicidio simple no es que nos andemos matando por la calle todos los fines de semana pero si ocurre que todos los fines de semana y todos los días prácticamente tenemos gente que agarra un automóvil bajo la influencia del alcohol y termina generando algún tipo de daño o algún accidente que compromete un tercero y en gran parte de esos casos también y hasta antes de esta ley mucha gente se fugaba por lo tanto uno se pregunta si no se da una señal desde ese punto de vista con la ley para un delito que es una de las principales causas de muerte en Chile o sea la masividad yo creo que no es un argumento como para establecer estas diferencias legislativas ¿no se puede tomar en cuenta esto que es un problema social digamos para legislar? o sea yo pienso que el legislador lo considera por cierto que el legislador está inserto dentro de una sociedad y debe haberlo valorado como un elemento no estoy diciendo a partir de lo que usted me señala de que no haya sido valorado yo estoy diciendo que en la estructura legal el considerar el elemento cuantitativo de cuántas veces se incurre por la sociedad en una comisión de delito sea el argumento que le dé fundamento para este tipo de normas excepcional yo creo que no es correcto porque a partir de eso uno tendría que hacer un catálogo estadístico de cuántos son los delitos que normalmente se cometen en este país para poder aplicar a todos esos delitos que están en el ranking de mayor cantidad aplicar este tipo de normas yo no podría decir que se yo los hurtos menores en los supermercados uno podría decir está en la estadística de los atentados contra las propiedades el robo por sorpresa en determinados lugares está en la estadística como un delito mayoritariamente entonces vamos haciendo una estadística de cuáles son los delitos que mayoritariamente se cometen para aplicar esta norma yo creo que no es un racionamiento adecuado o incorrecto si ese no es el racionamiento entonces ¿por qué resultó una ley que hoy día expertos cuestionan porque dicen queda excedida digamos en sus sanciones? es una pregunta que que puede haber mediado ahí como argumento digamos para sostener esa legislación porque aquí algunos acusan que la ley Emilia se está cayendo lo dice la propia fundación Emilia y yo no sé si es así o no y no sé si se va a tener que hacer correcciones a la ley o es sustentable que siga teniendo como un escalafón propio por decirlo así en las penalidades que aplican yo creo que no se está cayendo yo creo que es un exceso bueno la gente cada uno opina lo que quiere yo no creo que se esté cayendo yo creo que es una exageración pero lo que sí yo considero de que por cierto la ley puede tener defecto en la estructura y eso hace que sea revisable y que pueda ser complementada y que entremos en un análisis correspondiente para saber si es la mejor ley yo pienso que no es la mejor ley pienso que efectivamente tiene ripio legislativo ahora por qué la pregunta inicial que usted me hace por qué si hoy día estamos viendo de que puede tener algún tipo de comentario crítico en cuanto a se estructura esta ley por qué se dictó la ley es un tema de que el Congreso el encargado de poder contestarlo yo tiendo a pensar que muchas de nuestras leyes lamentablemente se dictan a veces por situaciones puntuales de casos que son muy dramáticos como justamente el que origina la ley Emilia y otros tanto pero es malo legislar en base a casos concretos mediáticos se legisla en caliente dice usted no solamente en caliente lo dije más en chileno sino que se legisla basado a un caso puntual concreto y a partir de eso se hace una valoración de elementos que el legislador debería tener un poquitito una estructura de mayor reflexión para concluir cuando se dan todos los elementos para poder fijar proporcionalmente las penas las cuantías de las penas en fin y las estructuras penales de los delitos no hacerlo en base a un caso mediático concreto yo creo que eso nunca es bueno porque ahí empiezan a existir factores más bien pasionales que no deberían estar presentes en una labor legislativa no digo que esto haya ocurrido necesariamente en la ley Emilia sino que uno tiende a pensar de que producto de determinados casos que empiezan y que insisto que son casos dramáticos nadie puede discutir el dramatismo que existe detrás de estos casos pero son casos que a partir de los cuales el legislador debería tener una posición distinta debería tener lo mismo que los jueces los jueces tienden a tener una posición que yo creo que es una posición de reflexión más que de la valoración mediática que le puede entregar ellos van considerando y van valorando los casos porque los casos no son todos igual y por cierto que los casos tienen proyecciones diferentes y detrás de las resoluciones judiciales como yo siempre lo digo también hay una enseñanza hacia la comunidad respecto de lo que los jueces pretenden al aplicar la ley por lo tanto un juez también no tiene que estar dictando resoluciones para el público porque lo dictan en relación a una causa no tienen por qué estar haciendo una labor hacia el público pero también es cierto de que un juez debe en determinados casos entender que hay una enseñanza a la comunidad a través de su resolución judicial por lo tanto debe ser un elemento valorable más bien lo que yo estoy diciendo y con esto termino es que la labor legislativa no debe legislarse exclusivamente en relación a casos concretos mediáticos que generan esta efervescencia de aumentar penas de dictar penas de cumplimiento efectivo porque las conductas son muy graves porque a mi juicio el legislador debería tener una conducta mucho más de meditación y de reflexión respecto de todo lo que significa y toda la aplicación que tiene una ley si la ley no se aplica para un caso concreto la ley es para una serie de casos que conforman los mismos elementos fácticos que van a ser aplicables y que se supone que una buena ley debería ser pensada para siempre y para que sea sustentable en el tiempo